El Instituto Costarricense de Turismo realiza la conferencia especializada en inversiones sustentables en hotelería y turismo con el objetivo de colocar a Costa Rica en el mapa mundial de la inversión turística. Nuestro objetivo es impulsar productos que rompan la estacionalidad turística y por ello lanzamos la estrategia Wellness Pura Vida con la que se posiciona Costa Rica como un destino de turismo y bienestar diferenciado que ofrece experiencias únicas y transformadoras una amplia rama de actividades que se pueden realizar por todo el territorio beneficiando a las comunidades a lo largo y ancho del país. El ministro añadió que existe espacio para crecer, áreas por desarrollar, destinos por consolidar y zonas por descubrir en el país centroamericano. Según Ventura, la calidad de vida, la estabilidad social, económica y política, las raíces democráticas, la visión de paz, la imagen país y el posicionamiento como destino turístico entre muchas otras fortalezas, fomentan un ambiente propicio para la generación de negocios en Costa Rica. Desde hace más de tres décadas, nuestro país consiguió la sostenibilidad como el pilar de su modelo de desarrollo turístico, convirtiéndose en una ventana competitiva y en el principal elemento diferenciador del resto. Más de 200 participantes internacionales, entre ejecutivos y presidentes de las principales marcas hotelarias del mundo, fondos de inversión, desarrolladores inmobiliarios turísticos, entre otros, participan en la conferencia mundial. Entre los temas de la agenda sobresalen la descripción de la industria de hotelería y turismo en Costa Rica y América Central, turismo verde, ecoturismo, turismo sostenible, el turismo y el impacto del cambio climático en los negocios de hoy, oportunidades de inversión y desarrollo en Costa Rica, entre otros. El turismo es uno de los principales motores de la economía de Costa Rica, pues cada año este país centroamericano de 4.7 millones de habitantes recibe a 3 millones de turistas, quienes generan alrededor de 3 mil millones de dólares, lo que equivale a un 5% del PIB de esta nación centroamericana.